Infinix Smart 2 Pro precio económico y especificaciones. ¿Quieres un teléfono económico? Con especificaciones distintivas, la empresa china Infinix te ofrece un nuevo teléfono bajo el nombre Infinix Smart 2 Pro, que es la mejor versión de Infinix Smart 2, y la diferencia entre ellos es que la versión Pro tiene 2 GB de RAM y no uno como de costumbre, y la cámara trasera del Pro es doble, y el teléfono está en relación a sus especificaciones los mejores teléfonos económicos en Egipto, en los que la compañía Infinix posee un gran porcentaje de las ventas de esa categoría en Egipto y los países árabes, y mostraremos las especificaciones, ventajas y desventajas del nuevo móvil Infinix Smart 2 Pro en su sitio móvil móvil. Especificaciones de Infinix Smart 2 Pro, guión. Admite el funcionamiento de dos tarjetas nano SIM en la cuarta generación. El móvil pesa 148 gramos con un buen diseño plástico. Las dimensiones del teléfono son 148 x 71 x 8,4 milímetros. Gran pantalla IPS de 5,5 pulgadas con nuevas dimensiones de 18,9 con resolución HD+, con una densidad de píxeles de 285 píxeles por pulgada. El teléfono viene con un económico procesador de cuatro núcleos MediaTek MT6739 que funciona a 1,5 GHZ y es un procesador de rendimiento medio que ejecuta aplicaciones de redes sociales como Facebook y WhatsApp sin problemas, pero el procesador enfrenta algunos problemas al ejecutar juegos pesados porque el procesador gráfico también es débil. PowerBook G8100. El teléfono viene con un espacio de almacenamiento de 16 GB con 2 GB de RAM. Cámara trasera doble cámara de 13 más 2 megapíxeles con soporte para retrato y aislamiento con soporte para grabar videos de 1080p a 30 fps. Cámara frontal cámara de 8 megapíxeles con flash LED y admite aislamiento por software. El sensor de huellas dactilares en la parte posterior del teléfono admite velocidad media y también admite desbloqueo facial. No hay bombilla de notificación. Android Oreo 8.1 viene con la versión SOS 3.3 Lite, con adiciones simples de Infinix, como desbloquear la pantalla con dos toques. Admite la instalación de una tarjeta de memoria de hasta 128 GB. Una batería de 3050 mAh de rendimiento medio no admite la carga rápida y se carga en aproximadamente dos horas y cuarto, y la batería ha durado más de cuatro horas con la pantalla encendida, lo cual es excelente para esta categoría de precios. Admite la función OV. Admite la reproducción de gafas VR. Viene en colores, rojo, negro, dorado. Desventajas de Infinix Smart 2 Pro, guión. El procesador del teléfono tiene una arquitectura de 28nano, lo que indica un gran consumo de batería, y con una batería de tamaño medio como 3050 mAh, la carga del teléfono móvil no durará mucho. La bombilla de notificaciones no es compatible. Características de Infinix Smart 2 Pro, guión. Precio económico. Cámara trasera dual. Admite el funcionamiento de las dos tarjetas SIM en la cuarta generación juntas más un tercer lugar para instalar una tarjeta de memoria. Excelente diseño con nuevas dimensiones de pantalla. Soporta huella dactilar e impresión facial. Contenido de la caja del teléfono, guión. Teléfono, cargador, auriculares, conexión USB, clavija metálica, estuche, protector de pantalla, garantía. Precio Infinix Smart 2 Pro, guión. Dólar 116.